Efecto de invernadero. ¿Qué es el efecto de invernadero? El efecto de invernadero es un fenómeno natural que ha desarrollado nuestro planeta para permitir que la vida exista. Si no hubiera un efecto invernadero, nuestro planeta no podría habitar, no podría desarrollarse la vida. ¿Por qué? Porque entonces nuestro planeta tendría 30 grados más de frío, haciendo imposible que nosotros pudiéramos subsistir a esa cantidad de frío en nuestro planeta. ¿Ok? Entonces miremos. El efecto de invernadero está formado por varios tipos de gases. Vapor de agua, que es el que nos permite que nosotros podamos respirar. Recuerden que ninguno de nosotros respira aire seco. Todos necesitamos que el aire tenga cierta cantidad de vapor de agua. Existe el gas metano, el dióxido de carbono. ¿Para qué nosotros ocupamos el dióxido de carbono? Recuerden que nuestras plantitas necesitan el dióxido de carbono para poder subsistir. ¿Por qué? Porque ellas respiran con dióxido de carbono. ¿Ok? Ellas necesitan, perdón, ellas necesitan el dióxido de carbono para producir su propio alimento. Lo ocupan para eso. Óxido de nitrógeno. Tenemos la capa de ozono, que la capa de ozono, recuerden que está en la estratófera, que es la que nos va a cuidar de que los rayos ultravioleta no nos perjudiquen en nuestra salud. Entonces, la capa de ozono tiene que estar dentro de la capa atmosférica. Y tenemos los clorofluorocarbonos, que son los que nosotros producimos de la parte industrial y que son los que están ocasionando serios daños en el efecto invernadero. Y como consecuencia de esa cantidad de clorofluorocarbonados, se está dando un calentamiento global. Ahora bien, ¿cuáles son los cuatro procesos que participa el efecto invernadero? Una es la absorción de la radiación del sol. Entonces, vean ustedes, el sol emite rayos solares. Esos rayos solares producen un determinado calor. Entonces, eso hace que nuestro planeta sea habitable. Esa reflexión de la radiación del sol, miren, se da a la entrada. ¿Ok? Pero esos rayos tienen que chocar en ciertas partículas que tiene formada nuestra capa atmosférica. ¿Ok? Esa se va a tener que dar una reflexión. La captación, la cantidad de calor que nosotros absorbemos, pero en la reflexión es donde estamos teniendo problemas. ¿Por qué? Porque una vez que entra el calor, el calor tiene que volver a salir. Esos rayos tienen que volver a salir. Pero como nosotros estamos utilizando demasiados gases que están provocando contaminación en nuestra atmósfera, esa cantidad de gases son las que no permiten que estos rayos vuelvan a salir, sino que se están acumulando en grandes cantidades en nuestra atmósfera. Por lo consiguiente, esto hace que nuestro planeta Tierra se vuelva mucho más caliente. Y eso es lo que está provocando los daños y los diferentes tipos de cambio de clima que nosotros estamos teniendo. Entonces, ¿el efecto invernadero es necesario? Claro que es necesario, porque si no, nosotros no pudiéramos existir, no pudiera haber vida en nuestro planeta Tierra, porque todo estaría congelado. ¿Ok? Entonces, vean que sí necesita. Ahora miremos el calentamiento global, que es lo que se va a producir a partir del efecto de invernadero. Miren, tenemos el efecto invernadero. El Sol entra en nuestro planeta. ¿Ok? Nosotros absorbemos cierta cantidad de ese calor que entra en los rayos solares. Pero, tienen que volver a salir esa radiación del Sol. O sea, la reflexión tiene que salir. Pero, como se está acumulando acá, ¿qué es lo que está sucediendo al otro lado? El calentamiento global. ¿Por qué? ¿Ven este montante como de nubecitas que está dibujado en este dibujito? ¿Ok? ¿Qué es lo que está sucediendo? Que esos rayos, radiación solar que entró a nuestro planeta para calentarlo, cuando dice a querer salir de nuestro planeta, no puede salir por la cantidad de cloroflurocarbonados que nosotros tenemos acumulado en la capa atmosférica. Entonces, eso nos está produciendo que se dé un calentamiento excesivo en nuestro planeta. ¿Y cuál es la consecuencia? La consecuencia es que se están derritiendo nuestros polos. Y esa consecuencia está haciendo que en nuestros océanos aumente su nivel de agua. Entonces, ¿cuál va a ser? Entonces, tenemos, miren, un ascenso en la temperatura global. Está mucho más caliente en nuestro planeta Tierra. ¿Qué va a suceder más? Derritamiento de los polos. Aumento del nivel del mar. Cambios en los patrones de precipitación. ¿Ora llueve menos o llueve más? En unas zonas totalmente secas. Y en otras zonas, grandes cantidades de agua que hace que se produjan grandes inundaciones. Mayor frecuencia de fenómenos meteorológicos extremos. Extinción de especies debido a los cambios de temperatura. Unas están muriendo porque está demasiado frío y otras están muriendo porque está demasiado caliente. ¿Ok? La otra es la acidificación de los océanos. Si los océanos se vuelven mucho más ácidos, significa que van a morir una gran cantidad de especies que no pueden subsistir a ese tipo de acidez del océano. La otra es la amenaza en la seguridad alimentaria por disminución de cosechas. En las zonas que no está lloviendo, ¿qué va a suceder con las cosechas? Se secan porque no hay suficiente agua. Y en las zonas que está lloviendo mucho, ¿qué está sucediendo? Se inundan nuestras cosechas y entonces tampoco pueden subsistir las nuestras plantas y no podemos sacar la producción alimenticia. Entonces, tenemos una gran cantidad de pérdidas de hábitat, ya sea por inundación o ya sea por resequedad. Entonces, esto extrae como consecuencia. Ahora bien, lo que quiero que entiendan es, ¿el efecto invernadero es necesario en nuestro planeta? Sí, es necesario para que pueda existir la vida en nuestro planeta porque tenemos que recibir cierta cantidad de sol. ¿Cuál es el problema? El problema es la cantidad de contaminación que nosotros tenemos y nuestros rayos solares no pueden salir. O sea, la radiación solar tiene que salir en una forma de reflexión. O sea, debe salir, salir. El problema es la cantidad de gases como ser de nitrógenos, clorofluorocarbonados, metano, que son los que nos están deteniendo que puedan salir este tipo de radiación para que nuestro planeta nos siga calentando. ¿Ok? Miremos las alteraciones atmosféricas y climáticas. Nosotros ya tuvimos problemas el año pasado del Eta y Iota. ¿Se acuerdan? Entonces, ¿por qué? Porque se dieron unas inundaciones terribles. Entonces, son alteraciones atmosféricas a partir del nivel de contaminación que se está dando y esto está contribuyendo a las alteraciones atmosféricas y climáticas. Tenemos, ¿qué es un cambio climático? Es la modificación significativa y duradera de los patrones y locales y globales del clima. ¿Cuáles van a ser las causas? Las causas son las antropogénicas. ¿Cuáles son? Las causas son alteraciones del suelo, acumulación de los gases del efecto invernadero, que ya lo mencionamos anterior, cuáles son los gases que nos están afectando, ¿verdad? Como es el dióxido de carbono, los óxidos, los nitrógenos, los clorofluorocarbonados, que son los que nos están haciendo serios daños. Nos va a dar la alteración del suelo. ¿Por qué? Porque si antes estaba lleno de la parte verde, de la parte reforestada, vamos llegando a un punto ahorita que casi llevamos teniendo pocos arbolitos y después va a estar en totalmente sequedad. Al no tener árboles, tampoco vamos a tener agua, hijos. Vamos a tener serios problemas. Ya después las guerras no van a ser por cuestiones de quién tiene más dinero o quién tiene petróleo. El problema después va a ser por el agua. ¿Cuáles son las? Bueno, esas son las causas antropogénicas, es decir, por efecto del hombre. ¿Ok? Por efecto del hombre. El hombre es el que está cocinando la parte esta. Ahora, los cambios climáticos por forma natural, ¿qué es lo que estamos teniendo? Cambios en la energía recibida del sol. ¿Como consecuencia de qué? De que ahora la cantidad de rayos solares se están quedando más con nosotros por el nivel de contaminación que nosotros estamos ocasionando como seres humanos. La circulación oceánica, es decir, la cantidad de agua que está circulando. Erucciones volcánicas. Creo que, no sé si ustedes vieron la noticia de anoche, como está produciendo grandes cantidades y ha muerto grandes personas en lo que es Finlandia, donde está en erupción uno de los volcanes más agresivos que tenemos a nivel mundial. Entonces, les está cocinando el mismo problema que pasó hace cinco años en Guatemala. Ahora bien, ¿cuáles van a ser las consecuencias de esos cambios climáticos? Una, o tenemos sequía, que no llueve, porque nos va a hacer una gran falta cantidad de arbolitos que nosotros mismos estamos teniendo problemas en la deforestación. O, vamos a tener problemas de inundación, como para nosotros nos pasó el año pasado con el IOTA y el ETA. ¿Ok? Entonces, ahora, la pregunta es, ¿qué podemos hacer nosotros para cuidar nuestro planeta? ¿Qué podríamos hacer nosotros para cuidar nuestro planeta? ¿Qué podríamos hacer? Miren cuántas cosas nosotros podríamos hacer. Una es comenzar por reciclar todo aquello que nosotros podamos reciclar. Nuestro país, ahora, si ustedes se fijan, hay bastantes personas que se dedican a recoger los plásticos. ¿Por qué los plásticos ahora se están vendiendo? ¿Para qué? Para que se vuelva a reciclar. Esa es una forma, ¿verdad? El reciclaje. Si tú tienes un bote de vidrio y lo puedes llenar con algún producto, entonces, estás reciclando el bote de vidrio. ¿Ok? Le pongo el caso como de las salsitas naturas. Si ustedes se fijan, nos venden en dos tipos de recipientes. Nos venden un tipo de recipiente que es como un papel aluminado y nos venden en bote. Entonces, ¿qué podemos hacer? Para no estar gastando tanto en papel, pues hacemos el reciclado del bote y solamente lo estamos volviendo a llenar. En los supermercados ahora te venden que tú puedas comprar, en vez de que compres el confle en caja, que hagas uso de nuevo de la caja, te lo venden ahora que tú llevas un recipiente, te lo pesan y atraes el tipo de confle que tú quieras. Esa es una forma también de ayudar a nuestro planeta, ¿verdad? Porque estamos reciclando. La otra es, cuando vamos a abrir la puerta de nuestro refrigerador, ya tener en mente qué es lo que vamos a sacar. Pero muchas veces nuestros jóvenes abren la puerta del refrigerador y quedan viendo con la puerta abierta. Estamos gastando energía ahí, ¿verdad? Entonces, quedan pensando qué es lo que iba a sacar o qué quiero comer. Entonces, ahí te estás gastando porque tienes la puerta abierta del refrigerador. Y está haciendo uso más de nitrógeno. Recuerden que nuestro refrigerador está lleno de nitrógeno para permanecer frío. La otra es apagar las luces que nosotros no estamos utilizando. Muchas veces tenemos todas las luces encendidas de nuestra casa. Entonces, estamos contribuyendo a la más contaminación. Entonces, podríamos evitar eso. Hacer uso del agua. Esa es otra forma para que nosotros ayudemos a cuidar nuestro planeta. El agua. Nos estamos bañando y tenemos abierto el chorro de nuestra regadera y nos estamos restregando, donde no estamos ocupando el agua. Entonces, el agua se está botando. Nos estamos cepillando los dientes. Estamos nos cepillando en ese momento los dientes y estamos dejando que el grifo esté abierto y siga botando agua. Entonces, vean ustedes, hay formas que nosotros podemos ayudar para cuidar nuestro planeta. Ahora miremos. El fenómeno del niño y la niña. ¿Qué son los fenómenos? Los dos son acontecimientos, son alteraciones climáticas que suceden en el Océano Pacífico causado por cambios en las temperaturas atmosféricas y oceánicas. ¿Qué son los vientos alicios? Para que tengamos una referencia de lo que es el viento alicio. Son vientos constantes que soplan en los océanos pacíficos y atlánticos desde las zonas tropicales hacia el ecuador. ¿Cuál es la parte tropical? Es la parte de en medio. Entonces, nosotros tenemos dos tipos de fase. Cuando se da el fenómeno del niño, lo que está sucediendo es que el niño lo que produce es una resequedad. Si el fenómeno del niño está en la costa oriental, en la parte asiática, entonces se está dando el fenómeno de la niña en la costa occidental. ¿Ok? O sea, está lloviendo muchísimo. Si lo tenemos al revés, entonces siempre va a ser la forma contraria. Nosotros el año pasado, ¿cuál fue el fenómeno que tuvimos a nivel de aquí de Honduras? Si ustedes se acuerdan, el fenómeno que tuvimos todo el año fue el fenómeno de la niña. Todo el año llovió. Entonces, ¿por qué? Porque la fase cálida, las aguas fuertes caían en la fuente de los vientos alicios. El sistema de circulación de aire se detiene. Las aguas de la superficie del océano ya no son desplazadas desde oeste. Por lo tanto, en Sudamérica este fenómeno significa inundaciones. Recuerde, fenómeno de la niña significa grandes cantidades de agua. Fenómeno del niño significa que casi no llueve. ¿Ok? En la fase de enfriamiento, los vientos alicios soplan con una fuerza mucho mayor y la masa de agua es desplazada hacia el lado oeste. Entonces, lo que quiero que entiendan ustedes es, cuando en una zona, en la parte... Les pongo el caso. Si nosotros aquí en Honduras estamos sufriendo de problema, del fenómeno de la niña, en la parte sur, porque nosotros estamos en el centro. Es decir, que en la parte sur, todo lo que es Sudamérica, están teniendo problemas del fenómeno del niño. ¿Ok? A eso es lo que quiero que ustedes entiendan. De esta forma se da. Se supone que este año, pues, vamos a empezar a tener problemas también de inundaciones, porque los vientos alicios no son vientos que están soplando con la determinada fuerza que tiene que suceder. Entonces, están acumulando cierta cantidad de agua y esa agua no va a caer. ¿Ok? ¿Por qué? Porque no están soplando. No tienen la suficiente fuerza para desplazar el agua. Entonces, esa agua que está acumulando, estas nubes en nuestra zona, va a llegar un momento que el peso va a ser tan grande y van a empezar a caer sobre nuestra zona aquí en Honduras. Entonces, como referencia, fenómeno del niño y la niña son dos tipos de alteraciones climáticas. ¿Cuál es la consecuencia? Fenómeno del niño significa resequedad, no llueve. Fenómeno de la niña significa grandes proporciones de agua en esa zona. ¿Ok? Lluvia ácida. ¿Qué es la lluvia ácida? La lluvia ácida es cualquier tipo de precipitación que tiene un ácido en cantidades fuera de lo normal. Su pH es menor que 7. O sea, que si el agua que cae, su pH es menor que 7, es una lluvia ácida. Si el agua que cae es mayor que 7, es agua básica, es agua salada, decimos nosotros. El agua, para que sea neutra, tiene que tener 7. No mayor ni menor, sino que 7. Ahora bien, ¿cuál es la consecuencia de las lluvias ácidas? Corroe lentamente los edificios y monumentos. Provoca acidificación de ríos y lagos matando pequeños peces al salir de sus huevecillos. Afecta a los árboles y los bosques porque hace que sus raíces entren en putrefacción. Los quema, entonces mueren los arbolitos. Las aves pueden nacer con huesos deformes o morir. Entonces, ¿qué es la que tiene gran acumulación la lluvia ácida? Lo que tiene son óxidos de nitrógeno, óxidos de azufre. Por lo tanto, se da la formación de ácido sulfúrico y ácido nítrico. Y eso es lo que hace que la lluvia se vuelva ácida. La lluvia que cae en determinadas zonas. Ahora, ¿cuál va a ser la prevención? Una es que las industrias deben desfiltrar y desintoxicar el agua antes de arrojar a los ríos. Porque si ustedes se fijan, aquí en Tegucigalpa, todos los químicos, ¿a dónde van a dar? Al río Choluteca, al menos aquí en Tegucigalpa. Entonces, esa agua que está totalmente ácida, está totalmente contaminada. Reducir el nivel de azufre en los combustibles. A estas alturas todavía, los combustibles expulsan gran cantidad de azufre. Impulsar el uso de gas natural en las industrias. Aprovechar la energía de la luz solar y otras energías renovables. Así como está haciendo Santa Ana y Ojojona. Que ellos están teniendo energía renovable. ¿A partir de qué? De la energía eólica que tienen ellos. Ustedes han fijado ustedes que tienen unos grandes molinos de viento. De ahí están sacando su propia energía. Y la otra es utilizar fertilizantes naturales. Que ya dejemos de utilizar fertilizantes químicos. ¿Ya? Que aunque sí es rápida la producción de nuestros alimentos. Pero estamos contaminando nuestro ambiente. ¿Por qué? Porque cuando caen las grandes lluvias. Entonces, hoy empieza a llover. Esta cantidad de contaminantes es filtrada con el agua. Y va a caer a nuestros ríos. Y por lo tanto, se vuelve a dar lo que es la lluvia ácida. ¿Ok? ¿Por qué? Porque esta agua con los rayos solares es absorbida. Porque se transforma en vapor de agua. Se vuelve otra vez en las nubes. Con la contaminación de los óxidos de azufre y nitrógeno. Que filtran los que son los vehículos. Las fábricas. Todo ese tipo de contaminantes. Y entonces, el agua vuelve a caer totalmente contaminada. Llegamos a lo que es la capa de ozono. Es la zona de la estratosfera. Donde se concentra el 90% del ozono presente en la atmósfera. ¿Qué habíamos dicho de la capa de ozono? ¿Dónde está presente? En la estratosfera. ¿Para qué nos va a ayudar? Para combatir. Evitar que los rayos ultravioletas nos causen daños a nuestra salud. ¿Cómo está formada? Por tres átomos de oxígeno. Entonces, ¿cuál va a ser su función? La capa de ozono es nuestro escudo que nos protege de los rayos solares peligrosos que se le conoce como UV. Daño de los rayos ultravioleta. Debilitamiento del sistema inmunológico. Daños severos en la piel. Afecciones a nivel ocular. Y mutaciones genéticas. ¿Cuáles son las sustancias que destruyen la capa de ozono? Tenemos la primera que habíamos mencionado. ¿Verdad? Que es la acumulación que se está dando en el efecto invernadero que se llama el cloroflurocarbonado. Que son todos los que tienen la refrigeración, el aire acondicionado, los aerosoles ricos, esos que usamos en nuestra casa, pero son grandes contaminantes. Tenemos los alones. Que los alones son los que están presentes en los extinguidores que tenemos contra el fuego. El bromuro de metilo, que son los pesticidas. Todos los fertilizantes que traen bromuro de metilo. Eso, aunque, por eso les decía, aunque ayuda a que rápidamente se pueda la producción alimenticia, pero es un gran contaminante hacia nuestra atmósfera. Por lo tanto, al final, volvemos a tener problemas nosotros porque estamos dañando nuestra capa de ozono. Y los rayos ultravioletas se están acumulando en nuestra zona, que nosotros vivimos en la parte de la tropósfera. Entonces, se están quedando con nosotros aquí en la tropósfera. Y entonces, están calentando nuestro planeta y está produciendo enfermedades a nuestro, ya sea en la piel o en los ojos. Ok, ¿cuál va a ser su única tarea para este parcial, para estas terceras tareas? Va a colocar, me va a contestar la página 42, 44, 45, 48, 53, 54 y 56. Va a utilizar su libro de texto con las páginas 94 a la 121. Ok, para que usted pueda contestar. Les queda una tareita de lo que es el video, ¿verdad? Y usted me va a enviar un resumen de lo que usted entienda. Y le voy a dar cinco puntos extra de lo que usted entienda. Me lo va a enviar directamente. Esa es su tarea. Ahí les queda el link donde usted lo va a marcar para que usted vea el videíto. Y usted me dice qué le pareció el video y qué representa para usted. Para usted. ¿Ok? Bien. Fue un gusto verlos.